Y bueno, pues esta es una gran oportunidad, buscamos en el Senado de la República tener el consenso de todos los partidos políticos, creo que es una buena reforma la que está presentando el grupo parlamentario del PRI y que finalmente esto viene a beneficiar a los que menos tienen, que viene a beneficiar a los consumidores finales, que es la gente más pobre y que busca también eliminar algunos impuestos que la gente viene pagando y que se van reflejando, van engordando la bolsa del gobierno federal y que finalmente no vemos reflejado estos recursos en el bienestar de los mexicanos.